Hola, yo soy 7 y les quiero presentar esta canción de una manera informal, una acúntica, se llama Te regalo una promesa y se la escribió mi esposa justo antes de que empezaran todas las bendiciones y todas las buenas noticias en nuestra vida con el tema de la música y en unos momentos difíciles ya se me derrumba y lo único que se me ocurrió fue escribirle esta canción que se llama Te regalo una promesa porque tenía las manos vacías y no tenía nada más que ofrecerle, nada más que eso, así que aquí va, espero que les guste Te regalo una promesa Enredada en tu sonrisa Eterna como brisa Callada y turbulenta Te regalo una promesa De ojos que no lloran Con tu voz de alegría Ya lo malo se borra No sé cómo decirte Mi bien Que no tengo nada No sé cómo decirte No sé cómo decirte Mi amor Que ya no hace falta No sé cómo explicarte Por qué Tanta alegría No Con las manos vacías Te regalo una promesa Te regalo una promesa Te regalo mi vida Te regalo una promesa Te regalo una promesa No sé No sé No sé nada No sé cómo decirte No sé cómo decirte Mi amor Que ya no hace falta No sé cómo decirte Ni amor Que ya no hace falta No sé cómo decirte Mi amor Música